Nunca tuve ganas de mentir, pero sé que lo falso te fascina más Bien lo sé, déjame ser guardiana de tu plan Déjame ser un misterio sin final Aunque no, ya no, me compensa tu afán por bailar al son De mis pies nunca saldrás de mi prisión Comprenderás que la verdad otra vez te ha hecho llorar Me pedirás una señal que te guíe en la oscuridad No negarás que mi disfraz otra vez te puede engañar Se aplicarás una señal que te guíe Lo que te obsesiona es herir Pero yo me defiendo como un reptil Tentador, déjame ser guardiana de tu plan Aunque no, ya no, me compensa tu afán por bailar al son De mis pies nunca saldrás de mi prisión Comprenderás que la verdad otra vez te ha hecho llorar Me pedirás una señal que te guíe en la oscuridad No negarás que mi disfraz otra vez te puede engañar No negarás que mi disfraz otra vez te ha hecho llorar Siempre duele que te guíe una oscuridad Me pedirás que la verdad otra vez te ha hecho llorar Me pedirás una señal que te guíe en la oscuridad No negarás que mi disfraz otra vez te puede engañar Suplicarás una señal que te guíe No negarás que mi disfraz otra vez te guíe No negarás que mi disfraz otra vez te guíe